Música Durante mucho tiempo en nuestro país, las caricaturas han servido para representar personajes importantes en nuestra cultura, ya sea en el ámbito artístico o político. Es por eso que hoy te invitamos a conocer la exposición de caricaturas de José Mercader. Acompáñame. Música Se ha hecho una investigación y el tema es la historia de la caricatura en la República Dominicana, por José Mercader. Música Mercader se destacó en la pintura y la caricatura, engendrando un sinnúmero de exposiciones individuales y colectivas desde el 1972. Música En esta oportunidad la colección de caricaturas de Mercader estará a la vista del público en la verja perimetral y en el patio español del Archivo General de la Nación hasta finales de agosto del 2012. Música Está la primera dama Margarita Cedeño de Fernández, está nuestro director el Dr. Roberto Casá, están figuras artísticas como Juan Luis Guerra, Toño Rosario, Nico Lora. Hay realmente una variedad muy grande, más de ciento y pico de caricaturas. Música El Archivo tiene como política proporcionar servicios desde la sala de atención a usuarios, cualquiera, cualquier persona que desee las imágenes en un soporte digital, un CD, un DVD, se le puede dar. Solo tiene que venir a pedirla. Música Las obras resaltan rasgos característicos de las figuras representadas y fueron producidas por los artistas Luis García Simpa, Ramón Oviedo, Harold Priego, Teddy Peguero, Joaquín de Alba, Antonio Bernard, entre muchos otros. Música En este caso, la historia de la caricatura pone de relieve una manifestación popular que aparece en todos los periódicos desde épocas muy antiguas, desde que aparecen las primeras publicaciones, donde han intervenido tanto los refugiados españoles que nos aportaron su cultura, como numerosos artistas nacionales de la talla de Juchilora, de Ramón Oviedo, de José Almonte, en fin, hay toda una serie de personalidades que han trabajado en favor de la caricatura dominicana. Música Nosotros queremos que todos estén conscientes de cómo, a través de deformar los rasgos naturales de un retrato, que es lo que finalmente arroja la caricatura, usted puede conseguir una idea de la personalidad o del carácter de la persona que se trabaja. Música El Club del Archivo General de la Nación, conformado por sus empleados, se ha encargado de apoyar este tipo de actividades en pro del arte histórico en nuestro país. Música El Archivo General de la Nación tiene como misión, aparte de ser salvaguarda de los documentos de la República, un enlace cultural constante entre el público y lo que son sus raíces, su patrimonio cultural, y todo lo que tenga que ver con la identidad, con lo que es la Nación Dominicana. Música De esta forma llegamos a la parte final de nuestro programa Segundos de Cultura, invitándote a que pases por el Archivo General de la Nación, para que conozcas un poco más sobre esta expresión artística. Se despide Janely Sosa, será hasta la próxima. Música 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 Música